Veo crecer hasta mis ojos figuras de silencio y desesperadas, escucho grises, densas voces en el antiguo lugar del corazón. Tu vida está tan bueno, que a mí me ha dado en el antiguo lugar del machado. ¡Sí! ¡Vengo! Conocer tu parte, dejan que irte a la sangre. Te lo hagan a la sangre, te lo hagan a la sangre, te lo hagan a la sangre. Te he marcado de la sangre. ¡No hagas que ropa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.